Nació mi poesía Como las madrugadas en mi pueblo Ardientes puras y majestuosas Mis versos, viajeros y libres como el viento Cual astro fugaz del firmamento En la noche hermosa Porque el folclor de mi Valledupar Donde el amor nace en mil corazones Se eternizó en el alma del Cesar En la alegría de mil acordeones Ya no hay casitas de bareque Se llena el valle más de luces No venden arepita, equeque, merengues, chiricana y dulces Pero el folclor perdura Como el arhuaco en la serranía Como el río Cesar en los Anía Con sus aguas puras Que bellas melodías Que compone el hombre sin premura Y todos sus amigos murmuran Que hermosa y grande es la tierra mía Julia, como te amo Vida de mi vida Morenita mía Te invito al festival de mi tierra Y sientas las notas De un acordeón Y entiendas Que inmensa es el alma del que canta De aquel trovador en serenata Revela su amor Los niños del pueblo No esperan brisas Que eleven su frágil cometa al viento O solo espera aquel feliz momento Que para randear sus padres les permitan Ya no hay casitas de bareque Se llena el valle más de luces No venden arepita, eque, que Merengue, merengue, chiricana y dulce Amor de mis amores Tú que eres la errante golondrina Deja de ser el alma peregrina Y escucha mis canciones Ven a la tierra mía Mi tierra gloriosa de acordeones Región laboriosa y con mil dores Seguro que aquí te quedarías Nació mi poesía En la tierra mía En la tierra mía Nació mi poesía En la tierra mía Pero nació mi poesía Que en la tierra mía Y nació mi poesía Y en la tierra mía Nació mi poesía Y nació mi poesía